Nos dijo Michael Phil que le gustaba mantenerse en forma, decía juego al squash, al tenis, y si es invierno me gusta esquiar, la verdad es que soy bastante hedonista, me gusta la buena comida, los buenos vinos, no quiero pasarme de purista, me gusta mantenerme en forma, pero a la vez quiero disfrutar de la vida. Probablemente uno de los fragmentos más representativos, más conocidos de todo este Tubular Bells 2, un álbum que curiosamente Michael Phil grabó en Los Ángeles, por eso le pregunté si ahora mismo vivía en Los Ángeles o si digamos que había grabado el disco ahí, un poco de casualidad. La verdad es que puedo vivir en cualquier sitio, no sé qué decirte en este momento, probablemente nos pasaremos el resto del año viajando, ahora vamos a Estados Unidos, quizás después a Australia o Japón, y pasaremos las navidades en Suiza, porque me encanta la nieve. En Bh� tingle es decirte en Trestime. Por包括 para las navidades. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Edwin Maikolfi estaba totalmente tranquilo En el fondo estaba bastante nervioso Él ha tenido bastantes problemas Con las ruedas de prensa, con las entrevistas Todo eso lo superó con la exégesis Con un curso de terapia Del que hablaremos más tarde Porque sigue siendo uno de sus temas favoritos Y aprovecha siempre para sacarlo Por lo demás no paraba de fumar Estaba además enrollándose sus propios cigarrillos Así que es un proceso bastante largo Si escuchas unos ruidos como de papel Es precisamente sacando el papelillo, el tabaco Haciendo así Y al final, bueno, acaba sacando esos cigarrillos Pero entre Pitillo y Pitillo Conseguimos hacerle más preguntas Por ejemplo, sus comidas favoritas Suele ser un tópico en este tipo de entrevistas Pero no está mal Pues preguntarle sobre todo Cuando ya nos ha dicho que se considera un poco hedonista I love anything exotic Like spicy food Like Indian food Or Chinese, Thai And every Sunday I have to have my We have this tradition in England Where we have a roast Either chicken or roast meat And have these special potatoes Which I like to cook them myself And this special sauce Which we call gravy So every Sunday I have I have It's like a ritual I need to It's a point in the week No matter where I am in the world I have to have it La verdad es que valía la pena Hacerle la pregunta Porque aparte de hedonista Bueno, pues es un poquito maniático también Nos dijo Michael Field Que le gusta todo lo exótico Las comidas picantes Como la India Le gusta también la comida china La tailandesa Y todos los domingos Le gusta comer lo mismo Él decía Tenemos una tradición en Inglaterra Que es comer un asado Tanto pollo como carne Con unas patatas especiales Que hago yo Me gusta cocinarlas Y una salsa Para asados Que llamamos gravy Me gusta comer eso cada domingo Para mí es como un ritual Esté donde esté Como eso Todos los domingos The last that ever she saw him Carried away by a moonlight shadow He passed on worried and warning Carried away by a moonlight shadow Lost in a riddle that Saturday night Far away on the other side He was caught in the middle of a desperate fight He was caught in the middle of a desperate fight Then she couldn't find how to push through The trees that whisper in the middle of a desperate fight Carried away by a moonlight shadow Carried away by a moonlight shadow Sing a song Carried away by a man on the other side And she couldn't find how to push through And she couldn't find how to push through I stay I pray see you in heaven far away I stay I pray see you in heaven far away I stay I pray see you in heaven I see you in heaven far away I see you in heaven far away I see you in heaven far away I see you in the middle of a desperate fight A star moves slowly in a silvery light A star moves slowly in a silvery light Far away on the other side Will you come to town to me this night? But she couldn't find how to push through I stay I pray see you in heaven far away I stay I pray see you in heaven But one day Dying on the other side Caught in the middle of a hundred and five Moonlight Shadow Moonlight Shadow Con la aportación vocal de Maggie Riley Que por cierto, ahora vuelve a estar de actualidad Y que colaboró con Mike Oldfield En muchos de sus grandes éxitos Sobre todo a comienzos de los años 80 ¿Qué nos dices del deporte? ¿Eres fan de algún club? ¿O de alguien en particular? No, I just like to play for my own health really But I love motorsport I love to watch motor racing I was very pleased that Nigel Manser was a world champion In some funny way he's exactly the same age as me And he's been trying for such a long time In a way he reached the top of his career You know, this year, which was nice And I've been to a few Grand Prix And I love to watch them Nos decía Michael Phil, el deporte lo veo como una cosa para mi persona Una cosa para la salud Es algo que me gusta practicar Aunque la verdad es que también me gustan los deportes de motor Me gustan las carreras Me encantó que Nigel Manser lograra el campeonato del mundo de Fórmula 1 Curiosamente tenemos la misma edad Y él lleva mucho tiempo, igual que yo Intentando llegar a lo más alto de su carrera Y lo ha conseguido este año He estado en varios grandes premios de automovilismo Me encanta verlos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bells 2, pues no guardaban ninguna relación, como no fuera más o menos, pues, buscar un título o un nombre que guardara alguna relación con el tipo de música que incluía. El Alter State es la clarísima equivalencia a ese fragmento que, curiosamente, en el mundo del cine, con El Exorcista, hizo que Michael Field se convirtiera en toda una figura, allá por el año 1973. Era el sonido que salía en esos actos, bueno, pues, extraños y demoníacos que sufría la protagonista de ese film, La Exorcista, y en este caso, su continuación, El Estado Alterado, pues, guarda claras, bueno, continuaciones con lo que teníamos anteriormente. Algún hobby especial, por ejemplo, en el Kervis Ridge, ya salían esos primeros artículos hace 20 años, donde te confesabas un seguidor del aeromodelismo. Efectivamente, no han cambiado sus aficiones en estos 20 años en lo que el hobby se hace referencia. Michael Field nos decía que sí, que lo que le gusta es el aeromodelismo, manejarlos a distancia, especialmente los helicópteros. La verdad es que antes manejaba helicópteros de verdad, todavía tengo la licencia de vuelo, y a veces lo hago, pero me encantan los pequeños modelos a escala, con motor, y guiados por radio. Ese es realmente mi hobby. Música 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 En el especial dedicado a Michael Field, una entrevista un tanto particular, una entrevista que guarda poca relación con ese Michael Field músico, y que espero guarde bastante relación con ese Michael Field persona. Normalmente son las respuestas a preguntas que casi nadie le suele hacer, porque realmente yo creo que ya, a base un poco de confianza y de encontrarnos tantas veces en los últimos dos meses, cuando accedió por fin, no fue fácil, a responder a este tipo de preguntas, no especialmente relacionadas con el tubular Bells 2. Algo que estoy seguro tenía ganas él de hablar, porque realmente no está contento con muchas de las cosas que surgen ahora. Y me vi obligado un poco a hacerle esta pregunta, aunque pienso que por lo demás es interesante. ¿Qué ha cambiado en la música de los años 70 ahora mismo, a los 90? ¿Qué evoluciones ha visto él como, digamos, realmente interesantes o dignas de reseñar? Bueno, no veo que esto ha evolucionado mucho. Lo veo que ha evolucionado. Lo veo que hubiera desolvido, como ha ido le más, yo creo que hubiera un momento en la crisis en el 60, que hubiera un buen ambiente en el periodismo de creatividad que lo veo que desaparece ahora. Y creo que eso es bastante locura. Y es raro que la gente que Saint-Hermen fue Realmente estaba molesto, está molesto con la evolución que ha seguido la música en estos años, con que el hecho de ser músico no hubiera sido algo tan importante y supongo que ahora por fin está satisfecho de que se le vuelvan a reconocer esos méritos. Nos decía Mike Oldfield, no creo que la música haya evolucionado demasiado, de hecho probablemente ha sufrido una regresión, ha ido a peor. En los 60 había un gran ambiente, mucha libertad, mucha creatividad, que ahora creo ha desaparecido y es muy triste. Fíjate, es curioso, los que triunfaban antes, los mejores siguen haciéndolo ahora. Necesitamos una generación de nuevos músicos que surjan sin fijarse solamente en cómo conseguir un éxito en lista. Solo buscan el éxito y tienen que hacer música porque les guste hacerla. Si pudieran aportarme algo nuevo, yo me sentiría muy feliz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bass guitar. Bass guitar. Double speed guitar. 2 slightly distorted guitars mandolin La guitarra española y presentando la guitarra acústica. La guitarra española y presentando la guitarra española y presentando la guitarra española. La guitarra española y presentando la guitarra española y presentando la guitarra española. La guitarra española y presentando la guitarra española y presentando la guitarra española. Así que, lógicamente, esto se parece. Esto es lo que hacía hace 20 años y el tubular Bells II es exactamente lo que hace ahora. Un tipo de preguntas no le hice para evitar suspicacias, que son las de orden personal o, digamos, sentimental, aunque la cosa era evidente. Tanto aquí como en Módena, como en Escocia, estaba inseparablemente acompañado de su novia, que es española, es gallega. Lleva en Inglaterra bastante tiempo y, bueno, se les ve realmente unidos y bastante enamorados. Así que lo más cerquita que le pregunté ese tema, que ya sabía a él no le gustaba tocar, era qué tipo de música escuchaba en casa. La verdad es que estoy siempre ocupado haciendo música y no tengo demasiado tiempo para escuchar otras cosas. Cuando lo hago suele ser música clásica, pues estoy en plan fiesta, pasándomelo bien, pues escucho a Chuck Berry o a los Rolling Stones, rock and roll en general. La verdad es que escucho muy poca música moderna. La verdad es que escucho muy poca música. La verdad es que escucho muy poca música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De todas formas, supongo que habrá algo en la música que se hace ahora mismo que te puede interesar. No sé, ¿cuál es el último disco, digamos, nuevo que te has comprado? Es curioso. Me compré un disco de un nuevo grupo, creo que son belgas, se llaman Deep Forest. Hacen un tipo de música electrónica muy curiosa. Es una de las pocas cosas nuevas que me han gustado últimamente. Se fueron a África para grabar canciones tribales y luego hicieron samplings, los metieron en ordenadores y obtuvieron un resultado muy interesante. Es algo que puede tener futuro, reprocesar pequeños fragmentos de música de distintas partes del mundo o formar con ellas algo nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este era un extracto de una de las obras más conocidas de Michael Field. Michael Field fue otro de sus primeros LPs, otro de los LPs importantes en su carrera, el Oma Down. Y aquí, curiosamente, Michael Field hacía ya con menos tecnología, eso sí, lo que dice que admira ahora de grupos de formaciones como Deep Forest, es coger sonidos de otras latitudes, músicas con otras influencias y agruparlas y crear una obra medianamente sinfónica como fue en su momento el Oma Down. Aquí seguimos en Cadena 100 con Michael Field, recordando algunas de las respuestas más importantes a una entrevista que le hicimos hace muy poquitos días aquí en nuestros estudios, cuando tuvimos ocasión de hacerle entrega de ese disco de platino por aquello de haber vendido más de 100.000 ejemplares de ese Tubular Bells 2, número uno en las listas de AFIBE, en las listas de discos más vendidos, también aquí en España. Han pasado 20 años y supongo que al principio, pues tendrías tus sueños, tus ilusiones, no sé, se han cumplido, es este el tipo de vida que tú te imaginabas que ibas a tener hace 20 años cuando comenzaste. Bueno, no sé qué sabía lo que esperaba 20 años, solo me fui a la estudio y hice mi cosa, que me dio el estudio, que fue, me dio el tubular Bells y todos los otros álbos. Pero desde entonces he encontrado que la música no es bastante suficiente, y esto es por eso que quiero ser un más directo influenciado en el mundo, si lo que. Y así, yo empecé mi propio charity, que busca a fundar personas con psico-terapia. There are a lot of unhappy people in the world with a big question mark hanging over their heads. They don't realize why they're unhappy, why they're unsuccessful. And I think through talking to an experienced person who knows all about the human mind and how your mental attitudes are built up in your childhood can really help these people. So that's an extra thing which has become quite an important part of my life. Aquí es donde surge eso que te comentaba anteriormente, sus experiencias positivas en este caso, con la exégesis, con ese sistema de terapia que ayudó a vencer la timidez. Hace ya bastantes años a ese Michael Phil, que en sus comienzos prácticamente se negaba a hacer cualquier tipo de entrevista y casi casi a aparecer en público. Estuvo más de dos años sin hacer ningún concierto por ese pavor, bueno, pues a las grandes masas, e incluso a las pequeñas masas, porque los periodistas se acercaban de uno en uno o de dos en dos, pero ni siquiera así conseguía dar entrevistas. Él nos contaba, Michael Phil, que la verdad es que no tenía muy claro qué esperar hace 20 años. Entré en el estudio a grabar, a hacer lo mío, y así surgieron álbumes como el Tubular Bells y todos los demás. Luego me di cuenta de que la música no era suficiente, quise poder tener una influencia mayor en la gente, así que comencé con mis proyectos benéficos para poder ayudar a la gente a través de la psicoterapia. Hay mucha gente infeliz en el mundo, con muchas preguntas sin resolver en sus cabezas. No saben por qué no son felices, por qué siempre fracasan en lo suyo. Y creo que si hablan con alguien experto en saber, en conocer un poco cómo funciona la mente humana, cuáles son sus problemas, muchos de ellos, derivados de cuestiones de la infancia, pueden llegar a sentirse mejor. Ese tema es algo que cada vez cobra más importancia en mi vida. ¡Gracias! 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 ¿Tienes pensado volver a realizar algún otro concierto benéfico, no sé, como el de Módena con Pavarotti, o incluso el que diste en Edimburgo para presentar ese Tubular Bells 2? ¿El valuable concerto? Sí, eso es obviamente un posible. Lo preferido hacer es escribir directamente a las personas que conocen en el negocio y pedirles una suma di cuenta de uno que podamos tener cada año este sum de dinero que podamos impenderar en ayudar a otras personas. ¿Claro el Britney's Trust? Possibly así. Otra respuesta interesante la que nos daba en este caso Mike Oldfield, los conciertos benéficos. Sí, son siempre una posibilidad, nos decía. Prefiero dirigirme directamente a gente que ya conozco en el negocio. Prefiero hacerlo así para pedirles un dinero anual, para que cada año tengamos una cantidad determinada para poder usar en ayudas para otra gente. Asociaciones, pues sí, como dices tú, como la de los príncipes de Gales, el Prince's Trust. Todavía el nuestro es un proyecto sin definir, está en sus primeras etapas, pero espero que se desarrolle y acabe siendo algo grande. Para mí es algo todavía nuevo, pero tengo muchas esperanzas de que acabe siendo algo que sirva como influencia positiva para mucha gente. Muchas gracias. Una vez más, uno de los grandes aquí en Cadena 100, Mike Oldfield. Algo de español, efectivamente, se iba hablando poco a poco. El Mike Oldfield persona, la persona, digamos que alejada un poco de toda esa música, que es lo que le ocupa la mayor parte del tiempo. Eso es lo que he pretendido en estos minutos y en estas preguntas un poco atípicas en una entrevista poco habitual para un viejo conocido de nuestra emisora, de Cadena 100. Los saludos de Carlos Finale. Aquí estuvimos con Mike Oldfield hablando un poco de su vida, nunca mejor dicho. Gracias. 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 Gracias.